Yo solamente quiero bailar Ahora te puedes marchar No sabe nada Toque la música Si tu supieras Dios te lo crees la verdad Tu miedo a tu perdido no se vuelve a ver Si tu te quedas al lado tu amor te amé Me vienes teniendo el miedo de ser sin poder Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Punto para los hombres! ¡Impresionante señoras! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto fue una prueba! No, no, no Hombres uno, mujeres cero Bueno ahí no fue Cero Ahora si estamos listas ¿Puedes conectar? ¿Puedes conectar? ¿Puedes conectar? ¿Puedes conectar? ¿Puedes conectar? ¿Puedes conectar? ¿Siguiente canción por favor? Casanova Ahora arrancamos en serio Chicos Los Juanetes de Natu Ya les dicen los Juanetes a Natu Por favor Sí señores, este es el momento crucial Porque ahora si arrancamos de la advera Salí de mi camino Oh, qué alegría. Cuando yo le digo música, maestro. No, 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 no. ¡Esta correcto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí está bien! ¡Esta correcto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, punto! Mucha, creo que no. ¡No! Esperen, esperen, esperen. Él ha cantado bien, sí, correcto. Yo soy el cineño. Él sabe. Guarda, guarda. Chicos, chicos, chicos. Pero tenemos una escribana que está seccionando todo. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros cantamos bien. Pero, ¿qué hacemos? ¡Punto para los hombres! ¡Punto para los hombres! ¡Señores y señores! ¡Punto para los muchachos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos atrás! ¡Todo a cero! El conductor decide no. ¡Punto a cero! ¡Punto a cero! ¡Punto a cero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Entre tú y yo! ¡Lo que pasó, pasó! ¡Entre tú y yo! ¡Lo que pasó, pasó! ¡Entre tú y yo! ¡Eh, eh! ¡Ganamos! ¡Eh, eh! ¡Mola, cante! ¡Mira, abusadora! ¡Sí, no! ¡No, no! ¡No, ya ganamos! ¡No tocó la campana! ¡No, tú no tocó la campana! ¡No, no tocó la campana! ¡No, no tocó la campana! ¡No tocó a Nete en el pasar una mala jugada! ¡No! ¡¿Quién tocó la campana?! ¡Nosotros! ¡Qué pena! ¡Señoras y señores! ¡Por favor, repetí! ¡Nosotros llegamos la campana! ¡Señoras y señores, ademos ganadores! ¡¿Quién tocó la campana?! ¡A ver! ¡Lo que pasa es que ustedes llegaron primera pero no tocaron! ¡Atendé, atendé! ¡No tocó, no tocó! ¡No tocó! ¡No tocó! ¡No tocó! ¡No tocó la campana, punto! ¡Punto! ¡Punto para los hombres! ¡Eh! 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 ¡Fantástico! ¡Qué gárbaro! ¡Esperen un rato, chicos! ¡Que se escuche la campana! ¡No se escucha la campana y yo automáticamente corto el juego! ¡Así es que atención! ¡Atención! ¡Porque lo que viene es ella a punto para las mujeres! ¡Bueno, Kike, después me voy a mostrar bien a Tania! ¡Bueno, se callan, chicos, porque yo estoy pintado acá! ¡Bueno, dale! ¡A ver! ¡Joy, ponedme la música! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Trampa! ¿Qué música va a cantar? ¿Qué música va a cantar? ¿Qué música va a cantar? ¿Panir? ¡No, espera! ¡Que cante! ¡Pané la música! ¡Vale, dale! ¡Que cante! ¡Vamos! ¡Vení, vení, Pati! ¡Ese grupo callado! ¡Ese grupo callado! ¡Jajajaja! ¡El punto no vale eso! ¡Menos puntos para las mujeres por tramposa! ¡No! ¡Cero puntos va al punto para los varones! ¡Eh! 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 ¡Por tramposa! ¡1 a 0 seguimos, Dani! ¡Ahora pregunto algo! ¿Por qué ustedes están muy de frente a la campana y nosotras acá a la derecha? ¡Vamos a corrernos todos, Dani! ¿Querés saber por qué, Pitu? ¿Por qué? ¡No hay por qué! ¡Vale! ¿Por qué no hay por qué? ¡Bien, señoras y señores, siguiente tema! ¡Vamos! ¡Y nos dieron las ne las dos! ¡Vale! ¡Eso! ¡Le bajaron la campana! ¡1 y 2 y ¡las trees! Y después ¡cómo vamos! ¡Y despues las dos a la noche cerro! ¡Se encontró la luna! ¡Y nos dieron las diez y las doce! ¡Las doce la luna! ¡Y las dos y las tres! ¡Je je e je! ¡Junス! ¡Tú... ¡Los panas, callores! No subieron las campanas. ¡Buenos metidos bermas, cuyo me chan. Cortame la música. ¡Música, Maestro! Ayate, pues a esos. No, el de acá. No es en38, ¿qué es eso? Suave, 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 suave. Yo quiero sentir tu labio, suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Señoras y señores, punto para los varones. ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, las chicas, pónganse la fila porque están perdiendo de aquí a la luna. Ahí tenemos la repe. Hay que ir a la repe. Vamos a la repe. Eso, muy bien. No, pero no valió. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Pero los dos corrieron antes. Como hombres, como mujeres. Que pe' niña, que pe' niña. Uno a uno. Empieza a perder, chicas. Tres a uno. Uno a uno. Vos sos culpable de todo. Yo. Sí. Sigue a lo suyo. Bien, señores. Parece que las chicas no tienen oídos musicados. Exacto. Los farones están ganando. Música, maestro. Salió tan caro. Y ahora que te marchas, que se supone que tengo que hacer. Nadie conoce tu música. Eso. Y ahora que estoy solo. Que no habrá mañana. Punto para los homies. Punto para los homies. Paraguay, Paraguay. Mañana. Mañana es Paraguay. Punto para los homies. Mira el tema de Daini. Le vamos a dejar esto. Por nuestro invitado especial de la tarde. Así que le dejamos punto para los homies. Eh, 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 eh. Ve a uno. Bueno, está veniendo los farones, señores. Vamos con el siguiente tema. Música, maestro. No, 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 no. No, no. A mí me gusta. Muñoz, no, no, no. Vale, vamos. Come a buscar. Qué, 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 qué. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A mí me gusta. Vale, vos. ¡Eh! 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 ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Cállate un rato! ¡Cállate un poco! ¡Cállate un rato! Nosotras ni ya nos estamos poniendo nerviosas ni gastando y nada, porque acá Producción nos confirma que como no saben la letra, no valió. Respira. A lo que sabemos. Bien, señoras y señores, yo tengo la última palabra y este punto no valió para nadie. Ahí está. No valió para nadie. Otra cosa. Ey, dejen de empujar. Dejen de empujar. Usted nos empujan y nosotras no podemos agarrar la campaña. ¡Ay, pobre! Bien, señores, este es el último tema, es la última oportunidad de Si lo sabe, canta. Así es que Joel, tíramelo. Tienda que levanta. ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Ahí está! ¡Ahí está el tramposo! A ustedes también le hicieron hace rato lo mismo. ¡No, no, no! Se levantaron la campana cuando se volvió a tocar. ¡No queremos más jugar! ¡No, no, no! Pero, no, aparte que no hacen trampa, los hombres no hacen trampa acá, los compañeros del canal así. ¡Ay, bueno, ustedes con las piejuanetes, por favor! ¡Empate! ¡Muy bien! ¡Empate! Esto queda así, pero nos vamos a la palma bailando todos juntos con nuestro invitado desde el Brasil, con nosotros, Denis! ¡Ahí está! ¡Ahí está el micrófono! ¡Muy bien! ¡Ya tiene! ¡Ahí estamos! ¡Todo tuyo! ¡A ti, Anzi! ¡A ti, Anzi! ¡A ti, Anzi! Faz um tempo que eu queria te falar. Te dizer que eu te quero. Sem você por perto até me faltar o ar. Se quer saber, você me faz sentir. Que a felicidade ainda mora aqui. Se quiera saber, me hace sorrir Desse sueño no puedo desistir Te quiero solo para mí Quiero estar contigo, no voy a irme Você es mi destino, ven me enamorar Quiero estar contigo, no voy a irme Luzo meu pensamento, te quiero ahora Te quiero ahora Quiero ficar contigo, no voy a irme No voy a irme Você es mi destino, ven me enamorar Quiero estar contigo, no voy a irme Yo solamente quiero bailar Quiero estar contigo, no voy a irme Quiero estar contigo, no voy a irme